¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un día bastante, bastante especial porque como ya sabéis, hoy día 18 de febrero Ha sido la revelación de esta primera temporada de este año 8, llamada Commanding Force Y en este último vídeo del día, amigos y amigas, vamos a comentar cuándo sale esta temporada Para todas las plataformas, para todo el mundo, completamente gratis Y también, ya os digo de que este vídeo utilizarlo Para todo el mundo que se pregunte cuándo sale la temporada Coges tú, le pasas este vídeo y ya tiene la respuesta De fondo estaréis viendo alguna ronda que he jugado así suelta en la nueva temporada con el nuevo personaje Y amigos y amigas, también deciros y comentaros de que mañana 19 de febrero Tendremos la revelación, que esto es la primera vez que se ha hecho La revelación del roadmap de todo el contenido que se viene con este año 8 de Rainbow Six Porque como ya sabéis, esta es la primera temporada Esta es la primera season que sale de este año 8 Quedan 3 temporadas más Y mañana tendremos esa revelación de todo el contenido que se viene con estas 3 nuevas temporadas Que vendrán con este año 8 Pero para no alargar mucho el vídeo, amigos y amigas Comentaros de que la nueva temporada sale el día 7 de marzo Para todas las plataformas Estará disponible para todo el mundo, completamente gratis El día 7 de marzo, no sé cuánto tiempo queda aproximadamente, la verdad Pero bueno, estamos a 18 Hacer cuentas Pero sí, el día 7 de marzo, amigos y amigas, sale la nueva temporada Commandings 4 Esta primera temporada de este año 8 ¿Vale? Y como digo, pues mañana se revelará el año entero Estaremos en directo, tanto en Twitch como en Youtube Reaccionando a lo que es este roadmap Quiero que sepáis que este ha sido el último vídeo del día De lo que es todo el contenido de esta primera temporada de este año 8 Aparte de este vídeo tenéis mínimo 3 vídeos más Comentando todo lo nuevo que se viene con esta temporada Porque sí que es cierto que aunque haya sido una de las temporadas Con menos contenido de inicio que he visto en mucho tiempo Es una temporada que viene con un buen personaje Que viene con un buen sistema de recarga No sé, hay cosas que están bastante, bastante guays Y como digo, las tenéis disponibles en mi canal de Youtube Por si le queréis echar un vistazo Y nada, agradeceros a todos por ver una vez más El contenido de una nueva temporada conmigo Ya sabéis que un like, una subvención se agradece muchísimo Activo la campanita para el día de mañana Y para todo lo que viene a lo largo de esta semana Sobre nuevo contenido que se viene a ver con esta temporada 1 Con esta temporada 8 Ya sabéis que toda la información la tendréis aquí en mi canal Así que amigos y amigas, me despido Simplemente, nada, he hecho este vídeo Para decir cuándo sale la temporada Simplemente, así que nada, espero que os haya gustado Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós, adiós